Bienvenidos a Menos 2 Internacional, mi nombre es Yuliana Botari y soy de El Salvador. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Airee Campos y soy de Lima, Perú. Este día les tenemos las noticias internacionales más destacadas de la semana. Partimos entonces revisando el primer caso de ébola diagnosticado en Estados Unidos. Esto fue confirmado el martes 30 de septiembre. Se trata de un paciente que viajó recientemente desde Liberia a Ares. El Centro de Control de Enfermedades, con sede en Atlanta, confirma el primer caso de infección por ébola diagnosticado en Estados Unidos tras analizar las muestras que le habían sido enviadas desde Dallas. Se trata de un hombre cuya identidad no ha sido revelada y que viajó desde Liberia a Texas el pasado día 20. Cuatro días después presentaba los primeros síntomas y el domingo pasado fue ingresado en el Hospital Presbiteriano de Dallas, donde las pruebas también dieron positivo para ébola. El doctor Thomas Rittmann, del Centro de Control de Enfermedades, asegura que el paciente se encuentra en estado crítico y se le suministra el tratamiento experimental contra el ébola. No me cabe duda alguna de que vamos a controlar este caso de ébola para que no se extienda en el país. Y para eso identificarán a todas las personas que han podido estar en contacto con el enfermo, un puñado en palabras del doctor. Un caso que se produce apenas una semana después de que el secretario general de Naciones Unidas pidiera la creación de un ejército internacional de batas blancas para luchar contra el ébola. Obama también reclamó prioridad absoluta para combatir el virus, que a finales del año podría afectar a 1.400.000 personas en todo el mundo, según los datos del Centro de Control de Enfermedades. Bueno, Yuliana, y ahora de Texas nos trasladamos a Hong Kong, en donde miles de manifestantes permanecen protestando en el centro de la ciudad desde el pasado sábado, exigiendo reformas democráticas en el sistema de elección del gobernador de esta antigua colonia británica, hoy bajo soberanía china. Veamos el siguiente informe. Su acción más rápida con la luz de los móviles, creando esa sensación de esperanza en medio de la oscuridad de un régimen, el chino, que no quiere escucharles. La artillería la completan con los paraguas, que en las últimas horas ya solo los utilizan para protegerse de la lluvia, porque estos indignados ultrapacíficos han provocado que la policía por el momento desaparezca. Tras cuatro días, la manifestación empieza a convertirse en acampada. Piden que Pekín les deje tranquilos y les permita, como hasta ahora, elegir a sus gobernantes, a lo que se niega la China comunista, que justo ahora celebra su Día Nacional. Una fecha emblemática en la que los manifestantes del territorio autónomo piensan hacer que su causa brille. Ahora nos vamos a Japón. El monte Ontake, segundo volcán más alto de Japón, comenzó a expulsar humo, rocas y cenizas el pasado sábado, cuando centenares de personas se encontraban practicando senderismo, muchos de los cuales pudieron abandonar la zona por su propio pie o tras ser evacuados. Veamos el video. El ejército japonés reanuda la operación de recuperación de los cuerpos de los montañeros que quedaron atrapados durante la erupción del volcán Ontake. El personal militar ha encontrado 10 nuevas víctimas, con lo que la cifra de fallecidos, por la peor erupción volcánica en décadas en Japón, podría ascender a 46. La capa de ceniza que cubre la cima del monte dificulta las labores de rescate. La falta de visibilidad, los problemas de movilidad y la caída de rocas hacen que el trabajo sea peligroso. La erupción, como muestran estas imágenes, se produjo en el peor momento posible, poco antes del mediodía. Había al menos 250 personas aprovechando un hermoso sábado de otoño para hacer senderismo. La erupción expulsó grandes nubes de gases y ceniza hacia el cielo, ocultando el cielo de mediodía. Los excursionistas quedaron atrapados en las laderas. Una gran parte consiguió bajar, pero los que estaban más próximos a la cumbre quedaron lamentablemente atrapados. Bueno, cambiando el tono de la información a algo mucho más alentador, finalmente fue rescatado con vida en Perú el exteriores español Cecilio López III, tras permanecer por 12 días atrapados en una cavidad de 400 metros de profundidad en la localidad de Cicapoya. De los exámenes médicos al que fue sometido, los doctores dieron el visto bueno y finalmente pudo ser trasladado a Lima. López agradeció a los más de 200 recatistas que se sumaron en su rescate. Veamos el siguiente informe. Por fin pueden cantar victoria. Porque él... Cecilio López III, el expeleólogo español atrapado en una cueva peruana, ha salido de su trampa. Alegría entre el más de centenar de personas que han trabajado aquí durante los 12 días que ha estado bajo tierra. Vamos más atrás, vamos más atrás. Una vez fuera le han trasladado en camilla, al igual que tuvieron que sacarle de los más de 400 metros de profundidad a los que había caído. Ya a salvo, recibía atención médica. Le hizo una evaluación preliminar y determinó de que su estado de salud era débil pero estable, con lo cual el personal médico a cargo autorizó su traslado desde Chachapoyas hacia Lima. Cecilio! En la capital peruana era ingresado en un hospital porque sufre una lesión lumbar en dos vértebras. ¡Vamos allá! Ahora solo queda que regrese a casa para lo que han pedido ayuda al gobierno español. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana en Menos 2 Internacional.